Temas Rosacruces. Tomo II. Los habitantes de los planos. Capítulo II. El plano etérico del mundo físico. En ciencia oculta, el plano etérico es considerado como el lado interno o oculto del mundo de materia con sus múltiples fenómenos físicos. La visión que revela el plano etérico a los habitantes del mundo físico es simplemente una extensión de la visión física. En consecuencia el plano etérico es a menudo percibido por personas que no pretenden tener facultades espirituales especiales y así vemos como historias del mismo y de sus habitantes se encuentran en la literatura popular del mundo. Más aún, existe una clara armonía en los datos suministrados por los videntes de toda raza, clima y época. Por ejemplo, en Europa el arte de los antiguos etruscos muestra las mismas tradiciones acerca de las hadas, conocidas tanto en Irlanda como en Inglaterra. Los hebreos también tenían una literatura tradicional sobre este tema, como se puede ver en el libro de Nook, en el que se indica que sin excepción todo aspecto de la naturaleza, aún los pastos y céspedes tienen un ángel o espíritu designado como su gobernante o guardián. Por ejemplo leemos. Yo miré y vi la casa del tesoro de la nieve y los ángeles que guardan sus terribles depósitos y las nubes de donde salen y entran. Me mostraron la casa del tesoro del rocío, como aceite de oliva y la apariencia de su forma, como de todas las flores de la tierra. Y más aún, muchos ángeles custodiando la casa del tesoro de estas cosas y como son hechos. Ellos trajeron delante de mí, a los ancianos y regentes de las órdenes estelares, y me mostraron doscientos ángeles, que rigen las estrellas y su servicio a los ciegos y que vuelan con sus alas y se llegan alrededor de los que navegan. Secretos de Enoch 4 a 6. Estas referencias no son obviamente sólo para los ángeles estelares, sino para las jerarquías de seres inferiores, también, a quienes llamamos hadas, o espíritus de la naturaleza tales como los gnomos, las ondinas, silfos y salamandras. Las hadas propiamente dichas pertenecen al orden de los gnomos, o espíritus de la tierra que trabajan con los ángeles que rigen sobre toda hierba. Ellas en particular trabajan bajo la instrucción de la jerarquía angélica, quien les muestra las imágenes arquetípicas según las cuales debe ser hecho su trabajo de construcción. En el prólogo de nuestro folleto Los espíritus y las fuerzas de la naturaleza la señora Augusta Fos de Eindel comenta He escuchado muchas historias que no han sido escritas. De las experiencias de Max Eindel con los espíritus, de la vida de estos, y de su apariencia. Él había afirmado muchas veces que escribiría alguna vez un libro entero sobre los espíritus de la naturaleza, pero su arduo trabajo de fundación, interfirió con esta muy necesaria obra. Solo muy pocos artículos han sobrevivido. En los primeros días de MT. Eclesia, varios niños fueron traídos aquí por sus padres. Una niñita llamada Harriet, es mencionada en el número de noviembre de 1916 en la revista Rayos de la Rosa Cruz, página 32. La corta historia que aparece allí se titula Hadas pero no tiene firma y aunque parece ser un relato de Max Eindel acerca de aventuras con hadas, es completamente evidente que fue escrita por su secretaria a partir de notas accidentales. La pequeña Harriet W. es para quien escribe, la visitante más interesante que haya tenido MT. Eclesia en muchos años. Tiene 7 años de edad y ve a las hadas. Así es que cuando su madre le dijo que Max Eindel era también un amigo de los enanitos, tuvo mucho deseo de conocerle. Desgraciadamente su pequeño cuerpo está lejos de estar bien, y los padres pensaron que una visita a MT. Eclesia la ayudaría. Ella está ahora con nosotros esperando quedar aquí durante algún tiempo. Tuvo mucho gusto en verla y al momento comenzó a contarle una historia acerca de las pequeñas hadas de MT. Eclesia, que van por ahí con sus colores y pinceles y pintan todas las hermosas flores que aquí tenemos. También le contó, un cuento popular, de cómo las hadas van y ordeñan las vacas, cada una toma su pequeña flor para beber de ella, y la leche que sacan es tan rica y amarilla, que después que la han usado para beber retiene su color dorado, luego la devuelven a la planta de la que originalmente la habían arrancado. Estas las llamamos copas de mantequilla, o botón de oro. La editora también hizo arreglos con Ariad para un real y alegre paseo es noche con las hadas de MT. Eclesia. Tan pronto como su cuerpo se durmió y ella salió de él a la tierra de los sueños, encontró una maravillosa carroza esperando. Fue hecha de lo que era originariamente una gran hoja de repollo que las hadas habían adornado con tapizados de flores, de modo tal que era simplemente el más fino, suave y fragante cochecito imaginable. Una araña que vive en el pórtico de la casita de Ariad se ofreció para hacer un docel y preservar del rocío a Ariad mientras ella hacía su paseo. También hizo un arnés para una docena de mariposas que las hadas habían pintado con dibujos especiales y hermosos. Esas mariposas fueron entonces unidas a la carroza. Luego las gotas de rocío cayeron y por cada gota de rocío, de modo que en pocos momentos la carroza de Ariad estuvo brillantemente iluminada con miles de lucecitas resplandecientes. Cuando todo estuvo listo, las mariposas volaron hasta el pórtico para esperar a Ariad y en el momento que ella salió de su cuerpo el señor Endel la presentó a la reina de las hadas y a todas las otras hadas de MT. Eclesia y por último, a una pequeña divertida hada de nombre Salta Brinca Salta, entonces Ariad fue puesta en su carruaje y todo el grupo voló por el aire por encima de MT. Eclesia hasta el mar donde las ondinas estaban sentadas en las rocas y acariciaban las pequeñas focas que saltaban en el agua y fuera de ella. Después de eso comenzamos a hacer algunos juegos y Ariad corrió un carrera con Salta Brinca Salta, y ganó. Después de eso jugamos al escondido, y Ariad fue tan astuta que se envolvió toda ella en un rayo de luna, de tal modo que nadie pudo verla. Ellos creyeron que ella era un rayo de luz. Pero antes de que nos diéramos cuenta, el sol comenzó a asomarse por encima de las colinas y dijo buenos días a las hadas, quienes se escabulleron, y tanto Ariad como el señor Endel tuvieron que apresurarse a llegar a sus camas, para estar a tiempo de despertar y desayunar, pero no sin antes haber concertado una cita con las hadas para encontrarse de nuevo en la noche siguiente y continuar el juego. En espíritus y fuerzas de la naturaleza, afirma Max Heindel. También en el éter podemos observar a los ángeles, cuyo cuerpo más denso está hecho de ese material, así como nuestro cuerpo está formado de gases, líquidos y sólidos. Estos seres están un grado más avanzado que la evolución animal. Nosotros nunca hemos sido animales como los de la presente fauna, sin embargo, en un estado previo del desarrollo de nuestro planeta tuvimos constitución semejante al animal. Entonces los ángeles eran humano, aunque nunca poseyeron un cuerpo denso como el nuestro, ni han funcionado nunca en ningún material más denso que el éter. Con el tiempo el hombre será como los ángeles, como el éter es la avenida de las fuerzas vitales, creadoras, y como los ángeles son expertos constructores con el éter, podemos fácilmente comprender que ellos estén eminentemente capacitados para ser los guardianes de las fuerzas propagadoras en la planta, el animal y el hombre. En varias citas presentadas al lector hemos establecido referencias de tres clases de seres etéricos. Uno los que habita los elementos simbólicamente denominados fuego, tierra, aire y agua, y trabajan con ellos, siendo conocidos en ciencia oculta como salamandrás, nomos, silfos y hondinas dos lazadas propiamente dichas que en realidad pertenecen al grupo nomos de los espíritus de la naturaleza y habitan y trabajan en el elemento tierra. Tres los ángeles, oleada de vida que se encuentra un grado más avanzada que la humana y cuyo cuerpo más denso está hecho de éter. Puesto que el éter es una parte del mundo físico, los ángeles, así como los espíritus de la naturaleza, están en contacto estrecho y directo con el plano terrenal. Nótese que todos los vidente observan a los seres etéricos tomar una apariencia similar a la de los seres humanos, aunque los contornos de sus cuerpos no son duros ni fijos. Ahora, puesto que ellos no necesitan comer, dormir ni trabajar, como los seres humanos en el mundo físico, sino que en lugar de eso operan a través del lado de la fuerza, o energía, surge un gran número de interrogantes. ¿Por qué estos seres muestran apariencia similar a la de los seres humanos, siendo que su evolución es diferente? En el próximo capítulo discutiremos los varios problemas de los habitantes del plano etérico, los cuales incluyen su vida, forma, actividad y leyes que gobiernan su existencia. Reino de las hadas En el libro Los Espíritus y las Fuerzas de la Naturaleza Max Heindel dice, Hablar del éter como avenida de fuerzas no sugiere nada a la mente común, porque éstas son invisibles. Pero para el investigador oculto las fuerzas no son simplemente nombres tales como vapor, electricidad, etc. Él encuentra que estas fuerzas son seres inteligentes de varios grados, tanto subhumanos como superhumanos. Lo que llamamos leyes de la naturaleza son en realidad grandes inteligencias que guían a seres elementales de acuerdo con ciertas reglas designadas para promover su evolución. En la encarnación física el hombre trabaja con las formas externas de las cosas casi exclusivamente y no tiene conciencia del lado de la vida de la naturaleza, que es interna u oculta. Ha perdido la clarividencia racial con la que, en un remoto pasado, podía ver los espíritus de la naturaleza y trabajar conscientemente con ellos. Ahora solamente unos pocos clarividentes tienen este poder. Algunos todavía retienen la clarividencia negativa de las edades pasadas, y otros todavía menos, han desarrollado la clarividencia positiva que pertenece propiamente a nuestra época evolutiva contemporánea. Cada año que pasa, sin embargo, nacen egos en quienes la facultad positiva está presente al nacimiento y por lo tanto retienen su clarividencia natural aún en la edad adulta. Dentro de pocos signos esta facultad de visión, tanto etérica como astral, será el patrimonio de la mayoría de la raza humana desde el nacimiento. Max Heindel habla de la persistencia de la clarividencia negativa en Europa aún hasta de la Edad Media y como las gentes podían ver a los gnomos y elfos o a las hadas vagando por montañas y bosques. A estos él denomina espíritus de la Tierra. Las ondinas moran en las corrientes de agua así como en los lagos, neblinas y nubes. Hablando de las condiciones físicas que se dice cuentan para la producción de los fenómenos naturales, comenta lo siguiente. Todo es perfectamente simple. Un exacto proceso automático de movimiento perpetuo pero es todo. No hay unos cuantos agujeros es esta teoría. Una cosa falta para explicarlo completamente, a saber, la acción semi-inteligente de los silfos, que levantan las finamente divididas partículas de vapor de agua preparadas por las ondinas, desde la superficie del mar, las llevan tan alto como pueden, antes de que tenga lugar la condensación parcial y se formen las nubes. Estas partículas de agua las retienen hasta que las ondinas las obligan a soltarlas. Cuando decimos que hay tormenta es que están librando batalla en la superficie del mar y en el aire. Algunas veces con la ayuda de las alamandras para encender la antorcha del relámpago con el hidrógeno y el oxígeno separados y enviar su pavorosa flecha estallando en zigzag a través de la negra oscuridad, seguida por los poderosos truenos que reverberán en la atmósfera que se aclara, mientras que las ondinas lanzan a tierra triunfalmente las rescatadas gotas de lluvia para que de nuevo puedan ser devueltas a su elemento negativo. Él, continúa. Los pequeños gnomos son necesarios para fabricar las plantas y las flores. Su trabajo es teñirlas con los innumerables matices de colores que deleitan nuestros ojos. También cortan los cristales en todos los minerales y hacen las gemas preciosas que fulguran sobre las doradas y además. Sin ellos no habría hierro para nuestras maquinarias, ni oro con qué pagarlas. Están donde quiere y la proverbial abeja no es más activa que ellos. A la abeja, sin embargo, se le reconoce el trabajo que hace, mientras que los pequeños espíritus de la naturaleza, que desempeñan un papel tan importante en el trabajo del mundo, son ignorados y desconocidos excepto por unos pocos que se llaman soñadores. En el solsticio de verano, cuando el trabajo ha quedado hecho, los espíritus de la naturaleza celebran su gran festival. En esta noche, la más grande de todas las noches del alegre verano, acuden desde el marjal y el bosque, y desde el desfiladero y la cañada, al festival de las hadas. Ellos en verdad cocinan y fermentan sus alimentos etéricos y después danzan extasiándose en su alegría, la dulce alegría de haber desempeñado su importante trabajo en la economía de la naturaleza. El término pardusco de los anglosajones es una palabra comparativamente moderna procedente del siglo XIX, cuando un artista popularizó este tipo de elfo en la forma que los queupiés fueron popularizados en el siglo XX por Rosa O'Neill. Estas son simples caricaturas y cualquier parecido con los verdaderos espíritus de la naturaleza es probablemente accidental. Todos los elfos, no mociadas, hablando en general, son espíritus de la Tierra y en la ciencia oculta sus actividades se relacionan en gran parte con el éter químico esto es, sus cuerpos están formados principalmente de este éter, dice Max Heindel. De parecida manera las ondinas responden a las fuerzas magnéticas de las mareas de los océanos así como a las corrientes de aguas y lagos, incluyendo también las influencias magnéticas provenientes de la Luna, especialmente en plenilunio. Por supuesto, las fuerzas de imantación del Sol son aún mayores que las de la Luna y las fuerzas de ambos, así como la de la Tierra, magnetizan todas las aguas de nuestro planeta, aunque la Luna actúa de una manera muy especial enfocando sobre la Tierra ciertos aspectos del magnetismo vital que circula a través del sistema solar. Las ondinas tienen cuerpo que se componen principalmente de éter químico que es la avenida de todas las fuerzas químicas. Así las ondinas o espíritus del agua, incorporados en el éter de vida, tienen una afinidad especial con las fuerzas magnéticas que pertenecen al éter, porque así como el físico puede hablar de fuerzas electroquímicas y electromagnéticas, el ocultista puede hablar de fuerzas psicomagnéticas que se relacionan específicamente con el éter de vida en un plano y con el éter de luz en otro, y aún con el mundo del deseo que es el mundo de la psique, o mundo del alma. En el mundo físico el magnetismo y la electricidad no se encuentran usualmente separados uno del otro. Se presentan juntos. En el plano etérico la fuerza de vida la fuerza vital que es similar tanto en la electricidad como en el magnetismo, tiene predominio, y nunca está separado de lo que hemos denominado psicomagnetismo. Esto es, una fuerza de vida que no es material y que si bien está siempre presente en los organismos físicos vivientes, puede sin embargo existir independientemente cuando fluye a través de los planos etéricos y del mundo del deseo o mundo del alma. La ciencia moderna declara que el antiguo concepto de los éteres como medio para la transmisión de las fuerzas del calor, luz, electricidad y magnetismo, es falsa. Las ondas que viajan a través del espacio, dicen, están hechas de partículas, de modo que ambas son la misma cosa. La ciencia oculta no ha aceptado este concepto moderno en su totalidad, fundándose en lo que los videntes observan que tiene lugar en los éteres, pero es necesario una investigación más profunda de parte de estos para resolver los muchos problemas involucrados. Las partículas ciertamente están allí y lo mismo las ondas. Los ocultistas las han descripto durante décadas y aún centurias. Pero los físicos modernos todavía no han explicado completamente lo que el ocultista ve y algunas partes de la antigua teoría de los éteres como independientes de las fuerzas que funcionan a través de ellos pueden ser aún aceptadas. Max Heindel dice que los silfos espíritus del aire y del viento funcionan efectivamente en cuerpos hechos principalmente del éter luminoso. No fue postulado como medio de transmisión de la luz, la teoría ha sido ahora abandonada por la física, sino algo que se aproxima a la luz astral de Paracelso. Sin embargo, tiene en realidad una afinidad oculta con la luz misma, como fenómeno electromagnético y los silfos son percibidos por los sentidos etéricos como muy eléctricos en su naturaleza, estimulantes, vitalizantes y sensitivos a la función de la electricidad en la atmósfera. Los grandes jefes silfos empujan masas de nubes enormes como montañas a través del cielo y sus poderosos rostros se dibujan momentáneamente contra el fondo de las nubes, como si fueran esculpidos sobre un gran peñasco blanco. Su conciencia se mantiene firmemente atenta al mandato interno que reciben de los grandes arcángeles que guían el destino de la Tierra. Sin embargo algunas veces responden a la llamada de la mente humana dirigida hacia ellos y entonces pueden, por un momento, echar un vistazo abajo, hacia la Tierra y al pequeño ser humano que los ha invocado, mientras continúan majestuosamente su camino. Los miembros más pequeños de la jerarquía de silfos toman forma evanescente en las ráfagas de viento y en las corrientes de aire que soplan sobre la Tierra y el mar. Los videntes han observado que en tanto que la humanidad considere a estos espíritus elementales como no existentes, no hace verdadero contacto con ellos. Pero cuando comienza a entender que son seres vivientes y sientes que ellos también están evolucionando, se establece gradualmente un contacto. Parte de la razón del por qué son invisibles para nosotros, es que ellos mismos no desean ser vistos o molestados cuando están trabajando. Sus juegos son otro asunto, porque entonces es cuando están libres de sus deberes y pueden ponerse en contacto con los seres humanos, imitando sus costumbres y trajes, representando primorosas pantomimas con objeto de jugar con el amigo humano. Sus fiestas del solsticio de verano son en verdad ejemplo de tales juegos. Es el tiempo en que las hadas ya no trabajan y pueden jugar con los seres humanos. Los otros espíritus de la naturaleza también tienden a obrar en la misma forma, en su afán de imitar y juguetear. Al mismo tiempo existe una ley de nuestro propio sistema solar, tal vez de nuestro universo, que decreta que el tipo humano, como lo conocemos, es básico en cierto estado de evolución para los espíritus que pertenezcan al sistema. El mismo, tiene variaciones, pero existe siempre una semejanza básica. El juego de los espíritus de la naturaleza, pretendiendo ser seres humanos, es realmente un entrenamiento que los conducirá a un futuro estado de humanidad para ellos, en su propio esquema de desarrollo. La cuarta clase de espíritus de la naturaleza que se encuentra entre los elementos son las salamandras, los espíritus del fuego. Sus cuerpos están compuestos principalmente de éter reflector y podemos decir de nuevo que este éter, junto con el éter luminoso materia con la cual los silfos están principalmente constituidos, forman la luz astral descripta por Paracelso. Porque así como los dos éteres inferiores accionan y reaccionan íntima y casi indistinguiblemente, sucede lo mismo con los dos éteres superiores, el éter luminoso y el éter reflector, como por ejemplo en el dorado vestido de bodas, que conocen los ocultistas. Las salamandras trabajan en el elemento fuego y en el calor y como en el caso de los silfos, sus actividades están también asociadas con la electricidad del aire y las fuerzas magnéticas de la tierra y del agua. En las tormentas eléctricas, se hacen visibles en el relámpago y con la visión etérica son entonces contempladas en su aspecto terrorífico, vagamente humano, pero de apariencia demoníaca. Sus actividades son principalmente subterránea, con los grandes fuegos de la tierra y con el calor de la misma. En las explosiones de fuego que surgen del interior de la tierra, las corrientes de lava y demás cosas afines. Sin embargo, existen miles de usos benéficos derivados del calor, el fuego y las llamas, y de este modo es como las salamandras vienen a tener un papel vital y constructivo en la evolución de la tierra. Ningún fuego puede ser encendido sin ellas, en verdad. Y por eso nosotros tampoco tendríamos calor sanguíneo sin sus actividades entre las fuerzas químicas y vitales del organismo humano. La leyenda dice que las salamandras son criaturas con forma de lagarto que se ven cerca del fuego, lo que puede deberse a la tendencia de los espíritus de la naturaleza a imitar los elementos en los cuales trabajan, así como los otros objetos y seres que encuentran en su ambiente. De este modo es como las hadas de la tierra que trabajan con las flores tienen alas, si bien son líneas de fuerzas, asumen una semejanza con las alas de los insectos, como las abejas y las mariposas y aún con la de los pájaros. El espíritu del fuego imitaría de manera semejante el retorcimiento y el rodamiento de las llamas y del humo del fuego, por lo tanto pueden ser tomadas las salamandras por lagartos, serpientes o dragones. Puesto que los espíritus de la naturaleza gustan de jugar a cambiar de forma, es enteramente comprensible que puedan asumir la semejanza de los lagartos reales, que son animales que aman el calor y la de las serpientes también. Los espíritus de la naturaleza pueden variar no sólo de especie sino que su forma puede ser cambiante de momento en momento según tome una nueva dirección. A menudo parecen asumir aspectos envejecidos, y esto se debe a su longevidad, porque aún los gnomos viven siglos. También pueden observarse entrelazadas las costumbres y vestuarios usados en la Europa medieval, cuando mucha gente podía comunicarse con los espíritus de la naturaleza. Ellos han retenido evidentemente la memoria de aquellos tiempos y han transmitido las estilizadas imágenes o las formas de pensamiento a las nuevas generaciones. Sin embargo, todo esto es juego. Cuando trabajan, son simplemente fuerzas semi-inteligentes que actúan bajo la dirección de las inteligencias superiores, jerarquías de la naturaleza y ángeles. Pintan los colores de la vegetación, no con pintura ni con ayuda de un pincel, sino combinando las fuerzas vitales de las plantas en el proceso de fotosíntesis. Similarmente los gnomos pintan colores en las rocas identificándose con las fuerzas del éter químico, las fuerzas químicas bien conocidas de la ciencia. Al mismo tiempo, el ocultista diría que sin la presencia de estos semi-inteligentes espíritus de la naturaleza, con su chispa de vida, las fuerzas moleculares no podrán ordenar las moléculas en los patrones que vemos a nuestro alrededor en la naturaleza. Un aspecto característico de los cuentos de hadas es la súbita e inexplicable desaparición de las hadas. ¿A dónde van? ¿Han disuelto su forma y se han desintegrado? Son absorbidas por el lado invisible de la vida, de las plantas, del suelo, del agua, del aire, de las rocas, etc., como un patrón de fuerza específico. Parte del trabajo de las hadas consiste en acumular la fuerza vital, magnetismo y éter de vida, que entonces descargan sobre las plantas, como lo han descripto muchos videntes. Esto no es muy distinto a la obra de curación magnética entre los humanos, en la que el curador, por medio de un acto de voluntad, atrae hacia sí mismo la fuerza vital cósmica que después proyecta, por medio del tacto u otros medios, en el cuerpo vital del paciente. La fuerza vital pertenece principalmente al éter de vida, pero se acompaña del más denso éter químico, una forma completamente definida de materia o sustancia que puede ser vista por medio de la visión etérica y manipulada por el tacto etérico. El fuego élfico, que consiste en chispas de electricidad en las plantas, en los minerales y en la luz del sol, evidencia la actividad de los espíritus de la naturaleza. De paso podemos observar que las palabras inglesas fe y fer son variantes de una palabra que significa espíritu, y lo mismo la palabra espirite. Los videntes han hecho notar que los espíritus de la naturaleza pueden aparecer pequeños como grandes en tamaño, pero percibidos por medio de la visión etérica no significa en términos de física, que ellos tengan la misma dimensión. Es una ley de los planos internos, desde la región etérica hacia arriba, que cuando la visión es enfocada sobre un objeto o sujeto, éste parece moverse en dirección hacia el vidente, haciéndose más grande a medida que se acerca. Por consiguiente, el vidente puede tener la impresión clara de que él mismo se está moviendo en la escena, o en presencia de la cosa que está observando, y de hecho el foco de su conciencia está haciendo eso precisamente. Así, Max Heindel observa que el vidente que está investigando los mundos internos conscientemente, específicamente los registros de la memoria de la naturaleza, envía su voluntad hacia el espacio interno y la cosa que desea ver y permanece frente a él tanto tiempo como desee investigarla. En el éter reflector esta ilusión de movimiento es especialmente notada cuando la escena contemplada parece acercarse al vidente que la tiene ante sí. Así como nosotros tenemos esa ilusión, cuando contemplamos una producción en el cine o cuando nos encontramos viajando en un avión, mientras estamos sentados, así el vidente siente que él se está moviendo a través de las escenas del éter reflector, cuando en realidad es el foco de su conciencia el que se mueve. La misma regla se aplica por lo que toca al estudio de los espíritus de la naturaleza en los éteres. El ojo físico contempla una planta, por ejemplo, o una piedra preciosa. Simultáneamente con el sentido etérico mira al espíritu de la naturaleza y a las fuerzas con las cuales trabaja en el interior de la planta. A medida que continúa viendo a la planta y al espíritu de la naturaleza, éste puede surgir de la planta, evocado por la fuerza magnética que emana del vidente y entonces parece agrandarse súbitamente y aún llegar a tener el tamaño humano. Por lo tanto, encontramos que a través de toda la literatura féérica los espíritus de la naturaleza y las hadas, distinguiendo aquí entre los espíritus de los elementos, aire, agua y tierra y las hadas propiamente dichas, son a menudo descriptos como semejantes a hombres y mujeres. Notamos que las salamandras son principalmente activas bajo el suelo, en los fuegos de la tierra. Únicamente las variedades menos evolucionadas de nomos son las feas pequeñas criaturas primitivas conocidas en la literatura. Aunque éstas también tienen sus deleites que ofrecer al investigador del reino etérico, del mismo modo que las ranas y los insectos constituyen un placer para el científico interesado en tales materias. Pero el término salamandra, como el denomo, ha sido usado para referirse a bellas criaturas de aspecto humano que aparecen ante la visión con llamas sobre sus frentes en los tiempos en que, una vez hecho su trabajo en las grandes cavernas bajo la superficie de la tierra, surgen hacia el aire delgado de los picos montañosos y se hacen visibles para aquel que ha sido bendecido con la visión interna con la cual contemplarles. Por lo general son masculinos. Las ondinas son generalmente vistas como tipo femenino, pero también existen espíritus del agua, masculinos. Los silfos tienden a ser usualmente masculinos en tipo, como las salamandras, pero también tienen representantes femeninos. De nuevo lo dicho por Max Heindel en espíritus y fuerzas de la naturaleza. Con respecto a la conciencia de los elementales o espíritus de la naturaleza, es completamente correcto suponer que ellos tienen lo que puede ser llamado conciencia cuatridimensional, porque además del largo, el ancho y el alto, que son las dimensiones del espacio del mundo físico, poseen lo que se puede llamar percepción a través de los éteres. Con la visión etérica se puede mirar en el interior de una montaña, y si se tiene un cuerpo etérico, tal como el que poseen los espíritus de la naturaleza, también se puede caminar a través de las más duras rocas de granito. No presentarán más obstáculo que el que ofrece a nuestro paso el aire, aunque en realidad no tanto como este porque aquí somos estorbados por los vientos. Pero aún entre los espíritus de la naturaleza hay diferentes entidades y una correspondiente variación de conciencia. Los cuerpos de los gnomos están hechos principalmente de éter químico y por lo tanto son de la tierra, terrenos. Nunca se ven volando por ahí como los silfos y pueden ser quemados en el fuego. También envejecen de una manera no muy diferente de los seres humanos. Las ondinas que viven en el agua y los silfos que están en el aire también están sujetos a mortalidad pero sus cuerpos por estar compuestos de éteres de vida y luminoso, respectivamente, los hace vivir más de modo que si bien se afirma que los gnomos no viven más que unas cuantas centurias, las ondinas y los silfos viven millares de años. La conciencia que forma y anima a estos cuerpos sin embargo, pertenece a cierto número de jerarquías divinas que están obteniendo experiencias adicional de esta manera. Mientras que las formas que son construidas de materia y son así animadas han alcanzado un cierto grado de conciencia del yo. Durante estas largas existencias tienen sentido de su propia limitación, vida transitoria, y su rebelión contra este estado de cosas se debe a lo que se llama la guerra de los elementos. Particularmente del fuego, del aire y del agua. Imaginándose que se los tiene sometidos a esclavitud, tratan de liberarse de sus cadenas por la fuerza y al no tener razonamiento que los guíe, se dejan llevar por un frenesí destructor que a veces produce grandes catástrofes. La conciencia de los gnomos es demasiado torpe como para tomar ellos la iniciativa, pero aunque no infrecuentemente, se hacen cómplices de los otros espíritus de la naturaleza. Por ejemplo, abriendo pasajes que favorecen las explosiones en la roca. A medida que los espíritus de la naturaleza continúan evolucionando e imitando a los humanos aprenden a trabajar junto a la humanidad. Es mediante su colaboración que el hombre, iniciado del futuro controlará su ambiente físico, no indirectamente por medio de máquinas, sino directamente a través de los reinos internos de la naturaleza, con el voluntario servicio de los espíritus de la naturaleza. Cuando hablamos de los habitantes de un plano particular, nos referimos a la oleada de vida que es más específicamente activa en él y usualmente esto no significa el plano más inferior en el cual existe mayor diligencia. Así es que hablamos de la humanidad como la oleada de vida dominante en el periodo terrestre, porque aquí la obtuvimos cuando recibimos el eslabón de la mente. Desde entonces nuestros vehículos constituyen una cadena ininterrumpida a través de los mundos de materia y espíritu. Sin embargo, fuimos despertados como espíritus humanos en el periodo lunar, cuando en realidad comenzamos a ser egos, ver concepto Rosacruz del cosmos. No fue sino hasta que se nos dio el eslabón de la mente en el presente periodo terrestre, sin embargo, que pudimos definirnos como humanos o como humanidad en el sentido más estricto, tomando gradualmente a nuestro propio cargo nuestra evolución, aunque todavía bajo la guía de seres superiores. La oleada de vida de los ángeles, por otra parte, estuvo en su estado humano en el periodo lunar, cuando el sistema solar se hallaba por todas partes en su condición etérica. El más inferior vehículo de conciencia era etérico. Ellos trabajaron generalmente con fuerzas etéricas y vitales y son expertos en el uso, construcción y formación de ambas fuerzas. Ellos son bajo la regencia de Jehová, Dios, el ángel supremo iniciado de su oleada de vida, los guardianes de las simientes de vida en el hombre, el animal y la planta. En el curso ordinario de los acontecimientos no se materializan al nivel de los cuatro elementos, pero pueden controlarlos desde adentro, no solamente a través de los seres etéricos como los gnomos, ondinas, silfos y salamandras, sino a través de las fuerzas etéricas, que son para ellos tan tangibles como lo son las sustancias químicas para nosotros. Así es que los ángeles trabajan con las fuerzas de la generación y están presentes cuando la simiente de vida debe ser plantada en un cuerpo mortal o donde quiera que una matriz etérica vaya a ser colocada para recibirla. La matriz etérica y la simiente son, por supuesto, partes del mismo proceso, así como los óvulos y el esperma son combinación necesaria de la generación física visibles bajo el microscopio y naturalmente estas últimas son la condición de las fuerzas etéricas. Los ángeles son por lo tanto, los guardianes de las familias, especialmente de los niños y todo ser humano tiene un ángel guardián. En la leyenda sagrada se afirma en verdad, que un ángel guardián custodia al protegido humano durante la vida sobre la tierra y le conduce a su lugar en la Hades o en el paraíso después de la muerte. Ellos no enseñan a los seres humanos en la forma en que los señores de Mercurio y de Venus lo han hecho y lo están haciendo todavía, porque no son humanos en el sentido usual, no habiendo vivido nunca bajo las duras condiciones materiales de la humanidad del periodo terrestre. Se dice que no tienen mente o que son sin mente pero esto no significa que no tengan inteligencia, intuición y percepción espiritual. Sin embargo, no pueden impartir su conocimiento a la humanidad en la misma forma en que ellos mismos lo reciben porque al exteriorizar toda su fuerza vital con amor, la sabiduría divina a su vez se infunde a través de su conciencia. Ellos viven por la sabiduría y están inflamados de ella, la cual absorben directamente de su fuente, así como el ser humano podría beber agua de un manantial. En las primitivas épocas de nuestra evolución, antes de que fuese dado el eslabón de la mente y entrasen en nuestra esfera los espíritus de Lucifer, estos ángeles todavía podían imbuir dentro de la conciencia humana su sabiduría, en forma de lenguaje pictórico que ésta aprendía y ponía en práctica. En algunos temperamentos humanos, en los que los que la mentalidad es todavía pasiva y el ego no está completamente despierto, aún es posible que ellos transmitan su sabiduría, como vemos en el caso de muchos seres instruidos. Cuando la visión clarividente permanece abierta y cuando es adquirida mediante las técnicas de la iniciación, estos ángeles son vistos trabajando a través de todas las cosas de la vida sobre la tierra. Como guardianes del campo y de los huertos, de los llanos con verde pastos y de las montañas con bosque. Entre los preciosos pétalos de las flores y arracimados frutos de los árboles. Junto a las plantas de los océanos, río y arroyos. Donde quiera que exista la vida están presente los ángeles. Trabajan también con el reino animal, como guardianes de las simientes de vida. No actúan como espíritus grupo. Son en cierto sentido, espíritus grupo del reino vegetal, porque tienen una afinidad especial con el mismo y ayudan a manifestar los arquetipos del mundo vegetal, que muestran bajo la forma de cuadros a los espíritus de la naturaleza con el objeto de guiarles en su trabajo. Así es como los ángeles tienen una muy especial relación con el lenguaje espiritual de todas las plantas, especialmente las flores, sobre las cuales imprimen su sello. Debido a que los ángeles fueron humanos en el periodo de la luna, cuando el más denso vehículo, de ellos, era etérico, son expertos en el trabajo con los éteres, como lo hemos indicado. Aunque ahora en el periodo terrestre, están aprendiendo a funcionar en el mundo del deseo, mundo del alma, del sentimiento y de la emoción, como su plano más inferior, como nosotros lo haremos en la región etérica, en el periodo de Júpiter. Están por lo tanto, trabajando con las acuas emociones y dondequiera que hermosos y puros sentimientos sean experimentados por seres vivientes conscientes, estos ángeles están presentes. Ellos intensifican todos los sentimientos santos. El amor a la belleza y el gozo espiritual, los cuales son mostrados en colores. Pero el principal deber, heredado del antiguo periodo de evolución de la luna, es este trabajo de guardianes de todas las simientes de vida entre las plantas, los animales y los hombres de la tierra. Así fue como toda familia llegó a tener su ángel guardián cuya influencia era enfocada a través del padre. Los romanos llamaban a este ángel el genius de la familia, pero había también un genius femenino que inspiraba a la madre y estaba representado por ella. Podemos comprender fácilmente por qué los espíritus de la naturaleza deben imitar la forma humana. Pero ¿por qué lo hacen estos ángeles ya que ellos están por encima de la necesidad de remedar a los seres humanos? Los ángeles conscientes y deliberadamente toman esta forma cuando se ponen en contacto con seres humanos. Son maestros en el manejo de la substancia etérica y pueden construir formas en el más denso de los éteres, con el fin de mostrarse a la visión etérica ligeramente extendida del ser humano o del animal. Al mismo tiempo es cierto también, de acuerdo con los antiguos instructores, que a través de nuestro sistema solar, esta forma que llamamos humana, es un dechado divino otorgado a nosotros de lo alto y por lo tanto tiene un significado y un propósito cósmico completamente aparte de la simple adaptación a las visiones, sonidos y sensaciones del mundo material. En el primer capítulo del Génesis leemos que los Elohim, dioses, dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y... 26. Entonces hicieron al hombre y crearon dentro de él la potencialidad de ser como ellos mismos, masculino-femenino. Así es como el dechado humano es contemplado por los videntes, los hombres cuyos ojos están abiertos, aún en los elevados planos espirituales. En el libro de la Revelación, Apocalipsis, Juan dice que no sólo vio una mujer coronada con el sol y la luna bajo sus pies, sino que existe un hombre en el sol que suponemos sea la imagen del Cristo cósmico. El arquetipo de la humanidad data de la aurora del periodo de Saturno, cuando los señores de la mente estaban en su estado humano y el Padre era su principal iniciado. Bajo la guía del Logo Solar, ellos crearon los arquetipos originales, porque trabajaban en la región del pensamiento concreto, recibiendo la idea divina o germinal, un núcleo de sustancia espiritual, de potestades todavía superiores. La simbólica figura humana por lo tanto data desde el mismo principio y debemos comprender que todo punto del organismo humano con sus fuerzas visibles e invisibles, tienen la potencialidad de desarrollo cósmico. Cuando cada uno de estos puntos sea acrecentado hasta el infinito, es evidente que el resultante cuerpo cósmico ya no tendrá apariencia humana. Sin embargo podrá ser de nuevo enrollado, enroscado hacia adentro hasta quedar convertido en un germen o simiente y tal estado germinal sería imagen y semajanza de Dios a la medida de un hombre. ¿Tienen los seres humanos hoy a día la guía de los ángeles? Sí. Es la medida en que se eleven por encima de la estrecha limitación de la personalidad, alcanzando el amor y la pureza de los ángeles y como éstos, ceden a sí mismos en servicio innegoísta, recibiendo como resultado directo la sabiduría infinita del Espíritu de Vida o Cristo Cósmico. Tal comunicación raramente se hace por medio de palabras más bien por símbolos, como lo atestigua la literatura religiosa. Este lenguaje simbólico de la sabiduría, pertenece principalmente a la imaginación y por lo tanto al mundo del pensamiento que no obstante, es similar al que la humanidad usará y creará en periodo de Júpiter. Los iniciados que hayan pasado a través de este estado de evolución antes que el resto de la ola de vida humana, pueden tener este poder ahora mismo y una pequeña prueba de ello es experimentada a menudo por las personas avanzadas o espirituales de todo el mundo. Los Lucíferes. Si la humanidad hubiese permanecido bajo el liderato de Jehová Dios y sus ángeles, no hubiera habido dolor ni sufrimiento en la evolución humana. La venida de los mercurianos y los venecianos había sido planeada para una época determinada para establecer los misterios y ayudar a la creación de la civilización sobre la Tierra. Pero los lucíferes trajeron la libertad humana antes de que ésta hubiese sido mostrada en el arquetipo, y fue necesario llamar a los mercurianos mucho antes de lo planeado con el fin de iniciar a los líderes de la humanidad y establecer las escuelas de misterios, sirviendo esto para contrarrestar la influencia luciferiana. Max Heindel ha dicho que, en su opinión, la mayoría de los lucíferes no han podido graduarse y posiblemente tengan que retornar al caos. Pero hay algunos que están trabajando con los mercurianos para enseñar las lecciones de regeneración, y éstos volverán a unirse con su oleada de vida y proseguir su evolución hasta el final. Entretanto, estas dos clases de ángeles están todavía presentes en la envoltura etérica de la Tierra y también de todos los planetas que tienen lunas y los clarividentes los contemplan volando a través del sistema solar, donde quiera que haya vida que requiera su servicio y guía. Así, pues, ustedes ven, comenta Max Heindel, como a estas ovejas perdidas de una época anterior se les da una oportunidad de recuperar su estado en el presente esquema de evolución. Están retrasados y como rezagados, deben siempre parecer malos, pero no están perdidos más allá de toda redención, pueden salvarse a sí mismos sirviendo donos y probablemente transmutando en la regeneración, cartas a los estudiantes. Además, sigue comentando, los arcángeles habitan en el sol, los ángeles tienen a su cargo todas las lunas, pero los espíritus de Lucifer no pueden morar en ninguna de las luminarias porque no consiguieron ayudar a la generación de una manera pura e inegoísta como lo hacen los ángeles, sino que actuaron impulsados por la pasión y los deseos egoístas, de modo que tuvo que buscarse un lugar separado para ellos. Por lo tanto fueron colocados sobre el planeta Marte y dieron a este regencia sobre Aries que tiene dominio sobre la cabeza, recuérdese que el cerebro es construido por medio de la fuerza sexual dirigida hacia arriba. También dieron a Marte regencia sobre Scorpio, el cual gobierna los órganos reproductores. Aries gobierna la primera casa en el horóscopo simple, denotando el comienzo de la vida. Scorpio rige la octava, ocho va. ¿Qué significa la muerte? Y en ello está contenida la lección de que todo lo que es generado por la pasión y el deseo está sujeto a la disolución. Así, pues, Marte es astrológica y esotéricamente hablando el diablo. Y Lucifer, jefe de los ángeles caídos, es verdaderamente el adversario de Jehová, quien dirige la fuerza fecundante desde el sol a través de la luna. No obstante, los espíritus de Lucifer, están ayudando en el proceso de evolución. De ellos recibimos el hierro, lo único que hace posible vivir en una atmósfera oxigenada. Han sido y son agitadores en pro del progreso material y no tenemos derecho para anatematizarlos. La Biblia claramente nos prohíbe vituperar a las jerarquías y Judas afirma que ni aún el arcángel Miguel se atrevió a vilipendiar a Lucifer. Así como los ángeles propiamente dicho custodian los gérmenes de la vida, los lucíferes llevan en sus manos la espada de la muerte. Ellos liberan al espíritu humano del cuerpo cuando ha llegado el tiempo de partir para esferas superiores en procura de un nuevo nacimiento. Sin embargo la muerte es benéfica en nuestro presente estado de evolución en el cual nuestros cuerpos se cristalizan y apartan de la divina imagen del arquetipo original. Muchas leyendas nos han llegado desde la antiguedad acerca del arribo del ángel de la muerte y lejos de ser representado como un esqueleto o espíritu maligno, es pintado con luminosidad ultraterrena, porque es un espíritu del fuego, siendo su aura brillante y hermosa. Como los ángeles, él tiene la forma del ser humano, aunque es obvio para el vidente que no es, después de todo, un ser humano. Otros mensajeros asisten también al trácito del espíritu, son los ángeles auxiliares. El ego es rodeado por estos seres superiores cuando abandona su casa física por última vez. No todos son conscientes de estas huestes de ángeles y auxiliadores pero están allí y tarde o temprano el espíritu se da cuenta de su presencia. Hubo una antigua raza que adoró a los seres luciferianos y ésta se encuentra representada en la Biblia por Caín y por su hijo Enoch. La obra de los lucíferes está mostrada en el hecho de que Caín quien construyó la primera ciudad y sus descendientes fueron artistas, artesanos y científicos. La Biblia relata que las hermosas hijas de Caín se casaron con los ángeles caídos y de ellos aprendieron el arte de escribir y muchas otras ciencias. Encontramos también que en un linaje de Seth, sexto por orden después de este patriarca, hay otro Enoch, y que éste también conoce las ciencias del universo. El libro de Enoch, actualmente conocido por nosotros combina a ambos Enochs. De este libro los eruditos observan que la influencia de Enoch en el Nuevo Testamento ha sido más grande que la de todos los otros apócrifos y libros pseudoepigráficos juntos. Representa la confluencia de las dos corrientes de humanidad, la que está bajo la guía de Jehová, Dios y los que están influenciados por Samael, el espíritu de Lucifer de Marte. Los astrónomos contemporáneos consideran la posibilidad de que el núcleo de la Tierra sea realmente una bola de hierro fundido. Ellos creen que Marte puede tener una constitución férrea pero no un núcleo fundido como el de la Tierra porque Marte como la Luna, no tiene magnetófera, de lo que se teoriza puede ser causado por el mencionado núcleo. Max Heindel dice que Marte polarizó el hierro de la Tierra en su primitivo periodo de nuestra Tierra. Las fotografías tomadas por las indagaciones planetarias han mostrado que la superficie de Marte se parece a la de la Luna. Tiene apariencia de un planeta muerto pero no significa que no puede haber todavía calor en el núcleo del globo. Max Heindel pensó que únicamente podría existir vida de un orden inferior en Marte y los astrónomos piensan que la vida allí sería similar a los líquenes que crecen sobre la Tierra. Tampoco no debemos esperar la aparición de los ángeles de Marte porque son seres etéricos. En ciencia oculta se dice que la Luna fue separada de la Tierra en la época lemúrica y se supone que tiene cuatro billones y medio de años. Marte es todavía más antiguo, habiéndose diferenciado todavía antes que la Tierra fuese separada de la nebulosa solar. Desde aquel tiempo nuestra humanidad ha estado evolucionando sobre la Tierra y tal vez, una humanidad parecida, bajo la guía de los lucíferes, pudo haber evolucionado y desaparecido, de modo que nada ha quedado. Enoch dice a los ángeles caídos. De ahora en adelante no ascenderéis al cielo. Hasta la eternidad y en cadenas de la Tierra ha salido el decreto para constreñiros por todos los días del mundo. Esto está de acuerdo con la enseñanza oculta en el sentido de que el destino de ellos está ligado al de la Tierra y su humanidad. Que están, en cierto sentido encadenados en este planeta hasta el fin mismo de su periodo. No hasta la eternidad, sino hasta el fin de las edades. La Tierra es su prisión, o más exactamente es la humanidad su prisión porque ellos evolucionan a medida que nosotros lo hacemos y alcanzarán su libertad cuando nosotros nos liberemos. De las palabras de Max Heindel se desprende claramente que hay rezagados entre estos, que están retrocediendo tanto en su evolución que su influencia sobre la humanidad ha llegado a ser mal en gran parte, atrayendo a los hombres hacia los vicios y el pecado, estimulando al vehículo de deseos hasta los excesos, y deleitándose en la intensidad de las sensaciones inarmónicas que ellos sienten a través de los seres humanos a los cuales están adheridos. A Enox se le enseñaron algunos de estos espíritus de Lucifer más inferiores en el purgatorio. Y ellos, los santos ángeles, me tomaron y llevaron a un lugar en el cual los que allí estaban eran como fuego llameante y cuando lo deseaban, aparecían como hombres. En otras palabras, todos los seres angélicos pueden aparecer ya sea en sus auras celeste, o en un cuerpo como el de la humanidad de la tierra, o en ambas formas. El arcángel Uriel conduce a Enox al lugar del castigo. Y de allí fue a otro lugar que era todavía más horrible, había un gran fuego allí, que ardía y quemaba, y el lugar estaba hendido hasta el abismo y lleno de grandes columnas de fuego que bajaban. No puede ver ni su extensión ni su magnitud, ni puede conjeturarlo. Esta condición flameante del aura, tanto de los espíritus de Lucifer como de los hombres, es una indicación, para el clarividente, de la pasión o de la excitación. La verdadera aura espiritual es hermosa y de muchos colores, con luminosidad pura y matices radiantes, más bella que los iris de la tierra. Del libro Temas Rosacruz es tomo segundo, de la fraternidad Rosacruz de Max Heindel.